Realmente muy contento, realmente cumpliendo nuestro segundo aniversario como feria, como galería, esperando que todos nuestros clientes nos puedan visitar. Realmente muy contento porque fueron dos años muy duros para nosotros, pero acá seguimos de pies y por muchos años más esperarnos quedarnos con nuestros pequeños comercios, ya que en un momento dado éramos vendedores ambulantes y hoy en día somos parte del comercio legal. Qué importante que es cuando se ponen las fuerzas necesarias, el sacrificio que seguramente deben haber hecho, pero se puede avanzar. Exactamente, o sea, cuando uno embarga un local, las posibilidades van creciendo y bueno, uno también va viendo productos más para vender, porque realmente uno cuando vende ambulantes en la calle, bueno, pecha un carro o vende una determinada mercadería, el tener un lugar físico donde uno puede poner y vender, realmente eso ayuda para que uno pueda tener mucha más cantidad de mercadería y implementar a su vez también sus ventas. Exactamente. Bueno, y este 14, ¿cómo lo esperan? Y realmente muy contento, estamos haciendo, regalando a nuestro cliente 100.000 pesos en órdenes de compra, son 10 vouchers de 10.000 pesos, se sortea esta noche con compra mínima, todos los locales tienen números para regalar a los clientes, sorteo esta noche, tomo la salteña, son 10.000 números hechos para que la gente venga y compre algo, consulte y le regalamos el numerito, nos visiten y tengan la posibilidad de ganarse uno de los 10 premios de 10.000 pesos cada uno. Muy importante, ¿no? Muy importante la promoción. Y la verdad que sí, la verdad que sí, en este tiempo difícil, hacemos el esfuerzo y junto a mis compañeros para poder regalarle a nuestra clientela en agradecimiento por estos dos años que nos visitaron y la gente que nos falta por visitar, que nos venga, se acerque y nos visite. Ivana, ¿qué tenemos para ofrecer hoy para San Valentín? Y bueno, ahora me está quedando así cajitas, también estoy armando, cajitas con bombones, cajitas de fibro fácil, tengo así en forma de corazoncitos, así este que dice te amo, feliz día, feliz San Valentín, también tengo ositos, también tengo que sacar otros modelitos y bueno, más o menos eso es lo que me está quedando por ahora y bueno, estoy armando un poco más. Bueno, ¿y está más o menos accesible el precio? Sí, sí, está accesible. Bueno, tengo que armar más o menos así, con bombones, con cuatro bombones, cinco bombones, disculpe, 3.500, viene así armadito, tengo así con la viruta por dentro y bueno, vienen con los bombones por dentro. Muy bien. Y esto lo armamos así. Por ejemplo, este sale 3.000 así con cuatro bombones. Muy bien. Y después así 2.500 con cuatro bombones también. Bien. O sea que hay como para elegir, para ver y quedar bien en un día tan importante como hoy, ¿no? Así es, sí. Aira, ¿qué tenemos para ofrecer? A ver. Bueno, ahora tenemos algo de San Valentín, tenés todo lo que es Tupperware, tenés así el multi-accesorio, que es de corazón, te podés llevar solito, como bones, llavero regalo, como vos quieras, tenemos tazas, todo para el día de la fecha, digamos, que sería hoy, digamos. Para quedar bien, con el amor de su vida, para que puedan llevarle un lindo regalito y cosas bien accesibles, ¿no? Sí, están a precio, digamos, así completito, te están saliendo 8.900, solito lo podés llevar en 5.900, lo que es el multi-accesorio, y te lleva el llavetito de regalo también. Bueno, muchas gracias y buenas ventas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas cosas lindas para elegir, para ver, hay de todo, ¿eh? La Navidad también tiene regalos pequeños, grandes. Exactamente, hay regalos pequeños, grandes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, señor. ¿Cómo le está? Bueno, ¿qué tenemos para regalar hoy? Muy buenos días. Sí, para regalar hoy, en el Día de los Enamorados, y que es aniversario de nuestra galería, tenemos todo lo que es chocolate, bombones, todo para regalar al ser amado, al ser más querido que uno tiene. Puede ser la madre, el padre, el novio, la novia, un compañero, una amiga, lo que sea. Sí, acá tenemos chocolate. Y para todos los bolsillos, ¿hay precios? Sí, obvio que sí, para todos los gustos y todos los precios. Eso es todo lo que yo tengo. Y también ofrezco, aparte de los chocolates, set de maquillaje, set de limpieza facial, para labios, para maquillaje de rostro, es todo lo que tengo. Bolsitas de regalos, inclusive las bolsitas de regalos que son fabricadas por mí. Ah, qué bueno. Sí. Muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!